¡Ya! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ay, mira lo que hiciste! Este es mi hola. Genial. Rey es la chica más genial de la galaxia. Puede manejar esta cosa sin caerse, para trabajar y pagar comida rarísima. Cuando se encontró a la bolita de V8, comenzó su aventura. Pero Kylo Ren la tomó prisionera. Ella debió usar su poder para evitar que el villano conozca sus secretos. Eso a Kylo no le gustó nada. Rey demostró que ella es la jefa. Ahora es la campeona de la galaxia. Y quiere que el misterioso Jedi Luke Skywalker la entrene en una tierra muy, muy lejana. ¿Quieres saber cómo sigue? ¡Ve al cine, amigo! ¡Ve al cine, amigo! ¡Ve al cine, amigo! Grande O'Bani está luchando por su reino tener alejado del maldado de Tomás y comés de Drol salva a la tierra con Vila el humano quien no usa espada ni barba al pelear su arma es su rareza ¡Ve al cine, ambe, ambe! ¡Un día todos creerán! ¡Los dos serán legendarios! ¡Ve a conocer legendarios! ¿Qué tal? ¡Me llegó esto por correo! ¡Vamos a ver qué hay adentro! ¡Qué bien! ¡Y sacando, y sacando, y sacando, y sacando! ¡Y el fondo! ¡Y sacando! ¡Wow! ¡Estoy listo para lo que sea! ¡Hechos! ¡Están de regreso! ¡Y el Big Hits! Lunes a viernes a partir de las 7 y media de la mañana ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Divertido! ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡Querida mamá! Me gustan las adversidades de Lake Bottom. ¡Este campamento es salvaje! ¡Ey! 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 ¡Y ese ruido y curioso! ¡Picle y maní! ¡Náuseas y plumitos! ¡Picle y maní! ¡Asco y horror! ¡Picle y maní! ¡Locura y rojos! ¡Picle y maní! 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 ¡Lunes a viernes a la una y media de la tarde! Soy dueño de mi propio camino. Mi objetivo es pelear por el bien. Y derrotar... ...al mal. ¡A mi papá! Star Wars. Elige tu lado. Todo héroe tiene un comienzo. ¡Woohoohoo! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Despierta tu poder, aráctido! ¡Despierta tu poder, aráctido! ¡Aaah! 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 Marvel Spider-Man! Doctor, ¿debería preocuparme que el único amigo de mi hijo sea imaginario? No hay nada de qué preocuparse. Es perfectamente normal que él hable con personas imaginarias. ¿Oíste, hijo? Te lo dije. Es normal hablar con personas imaginarias. ¡Bum! ¡Bum! ¡Kapau! ¡En Disney XD! ¡Sí! Este es mi cándale. ¡Mamá! ¡Cineas y Ferb están haciendo una máquina de tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Cineas y Ferb! ¡Mamá! ¡Haciendo una... ¡Tiempo! ¡Máquina de... Haciendo una máquina de tiempo! Recuérdenme cómo era, campistas. Lleno de talentos, pasiones y coraje. Hola, soy Daniel, somos Onza Bilcones y esto es XDTrips. ¡Vamos! ¡Cencer. ¡Vamos! 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 ¡Pablo. ¡Mamágan terse. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!